Para que estén al tanto de todo lo que UAS Centro La Romana tiene disponible en este cuatrimestre y toda la trayectoria de lo que es La Romana, que ya tiene la UAS 13 años funcionando aquí en La Romana y egresando profesionales tanto de grado como de posgrado. Excelente maestra, permítame por favor saludar a los amables oyentes que gentilmente pues todos los días nos escuchan a través de estas ondas hercianas. Siempre es un placer inmenso estar en esta tribuna de información. Toda la mañana y hoy, señores, hoy me estoy feliz y contento porque usted está presente. Gracias. Tenemos una verdadera maestra aquí, no voy a decir sus títulos, pero tenemos una verdadera maestra acá y me gozo. Porque mira, la sociedad, el mundo, el mundo, la sociedad necesitan educación, necesitan mucho conocimiento, mucha inteligencia emocional para nosotros poder ser, para poder crecer, aprender y cambiar. Así que yo soy todo oído. Gracias. Soy todo oído. Soy un joven, imagínese, ya yo soy abogado, pero yo soy un joven que quiero estudiar un ejemplo. Y me gusta, ¿qué universidad escoger? ¿Por qué escojo yo la UAS? ¿Por qué? La UAS, escoger la UAS, porque primero, tú sabes que la UAS es abierta, pública, participativa, pero es la primera universidad del nuevo mundo, este 28 de octubre la universidad cumple 488 años de fundación con una historia que creo que lo dice todo, con una credibilidad donde tu título podría ser y es reconocido a nivel del mundo si tú tienes las condiciones y la bala. Porque sabemos muy bien, y esto quiero decirlo muy claro, la universidad no hace al profesional. Tú acabas de decir, hay que tener conocimiento. Y en este mundo tan globalizado y que todo está a la velocidad de un clic, los jóvenes a veces desaprovechan esa oportunidad y usan la tecnología de forma incorrecta, pero ¿por qué no usarla para autogestionar el conocimiento, para brindar los servicios? Fíjense, ustedes están trabajando y ustedes lo están escuchando en todas las esferas, todo el que se comunique a través de su canal, de las redes de YouTube, ¿no? Entonces, a ustedes lo pueden escuchar y pueden saber cuál es la realidad de Romana en Rumania. Así es. En Suiza, a la velocidad de un clic. Que nos siguen en Argentina, en Estados Unidos, tenemos a uno de los mejores periodistas de la Romana, Elpidio Tolentino, que esté escuchándola a usted ahora mismo. Elpidio, un saludo y un abrazo desde aquí, desde tu Romana, desde tu provincia, que sé que te extraña mucho y qué bueno que tú estés larvolando la bandera dominicana desde allá, allá y representándonos. Te abrazamos y el día hoy por aquí está lluvioso, por si no has chequeado el clima, pero con el mismo calor que nos caracteriza aquí en la Romana, la hermandad, y que todos luchamos por un mismo propósito, ¿cierto, Vladimir? Así es, así es, hermoso. Mire, yo realmente he estado observando las diferentes universidades y en el ranking de las 100 universidades más desarrolladas o que más tecnología han tenido, no está la República Dominicana. Y eso me entristece por saber de que al ser cuna del Nuevo Mundo, en los diferentes países, me parece que Venezuela, México, los primeros rectores de esas universidades, de esas primeras universidades, se prepararon en la UAS y de aquí salieron hacia allá. Y hay un historiador ahí que lo detalla. Creo que el señor Gatón, Iván Gatón, Iván Gatón habla de la cantidad de gente que se prepararon y salieron de aquí, incluso Pedro Enrique Jureñas, que fue un mentor para los argentinos, para los mexicanos, y creo que estuvo en Venezuela también. Bien, pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué usted cree que nos falta a nosotros? Bueno, la UAS, estamos hablando específicamente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, está trabajando sobre subir aún más los estándares para estar en esos rankings. Se está trabajando sobre la calidad. Ahora mismo tenemos una reforma curricular que en los próximos días se va a hacer un gran lanzamiento, porque el currículum debe ser por competencia, pero no es, por ejemplo, en la carrera de administración de empresa, el currículum está a un 90% ya digitalizado. Tenemos que cumplir con los estándares de la educación en línea. Recuerden que nosotros tenemos una brecha digital demasiado grande en el país. Todavía. La universidad está poniendo todas sus carreras en línea para que la puedan, pero obviamente porque son... Hay dos motivos, hay dos razones para saber ello. Una parte es la económica. Otra parte es la económica. Otra es, por ejemplo, que muchos permanecen en la era análoga. Análoga y se resisten al cambio. Y tú hablabas de algo muy importante, Vladimir, es del aprendizaje. Cuando la gente no desaprende. Ay, escúchate eso, Franklin. Cuando... Hay que desaprender. Desaprender para luego aprender. Para aprender a aprender. Wow. Desaprender para aprender a aprender. Profundo. Cuando nos negamos a desaprender esos conocimientos que ya están desfasados, que están, que hay desarraigarlos, nosotros ponemos resistencia a eso. Entonces, tenemos que desaprender para volver a aprender. Pero aprender qué? Aprender de acuerdo a los nuevos tiempos. La universidad se está trabajando para esto. Tenemos que egresar un profesional, la cual la universidad se insiste. Y por eso es la reforma curricular en base a competencia. Porque tenemos que... Por ejemplo, yo te voy a decir algo. Nosotros estamos promocionando una carrera que se llama trabajo social. ¿Conoces? Interesante. ¿Conoces la dimensión? Yo sé que tú la conoces. De lo que es el trabajo social. Cuando les decimos a los chicos, mira, te gusta servir, te gusta lo social, creo que podemos hacer un cambio porque tenemos que comenzar desde los hogares desde pequeños. Si no hay un vinculador, un trabajador social, que es lo que la ley contempla allá, que sea el punto de enlace entre los hogares, las escuelas, ¿verdad? Sí. Y el estudiante. Esa cuarta pata de la mesa es el trabajador social, que puede identificar los problemas que tienen nuestros chicos en sus hogares, las deficiencias y las carencias, para que los programas sociales puedan venir a completar esas carencias, pero para que el estudiante, puede estar en paz, sin maltrato físico, sin violencia, sin agresión. ¿Y por qué? Porque a veces los padres no conocen, creen que lo están educando y lo están maltratando. Y esas raíces de amargura y ese dolor, y eso crea una deficiencia que el aprendizaje no es efectivo. ¿De acuerdo? Entonces, ese trabajador social es que nos va a permitir a nosotros como pueblo, como sociedad, de identificar esos males para que desde la educación inicial, primaria y temprana se puedan trabajar esos males desde los padres. El padre que aprendió que en el campo le daban palos y que el padre que aprendió que no, usted lo hace así porque así lo digo yo, él tiene una voz. Él tiene unos derechos. Tú tienes que escucharlo. No son los mismos tiempos. Tiene una sociedad que lo está arropando. Me dio mucha pena porque ahora la noticia que acaba de pasar, que le dieron una estocada a un regidor nuestro de Villahermosa y una persona que él estaba, que está enfermo por las drogas, pero ese chico, yo estoy segura, que tuvo una deficiencia y una carencia en su hogar. Eso es lo que queremos evitar. Por ejemplo, esa carrera yo te la digo. Yo estoy promocionando aquí en Romana aduana y comercio exterior. Interesante. Como licenciatura en UAS Romana. Como licenciatura, mira qué bien. Sí, en UAS Romana. ¿Por qué? Porque estamos identificando las necesidades que hay en UAS La Romana. La Romana tiene dos puertos y un aeropuerto, sin contar lo que tenemos en las provincias hermanas. Por ejemplo, San Pedro Macorís tiene un puerto que ahora van a comenzar a salir unos cruceros desde San Pedro Macorís. ¿Dónde está el personal para operar en esos puertos y en esos aeropuertos? Si no capacitamos según las necesidades de la provincia y de la región, no tendremos la productividad y la eficiencia que queremos tener como nación. ¿Me entiendes? Tremendo, tremendo. Me encanta, tremendo. Mire, yo estudié en la Johnson World de Miami para poder trabajar en los cruceros. Yo quería trabajar en los cruceros y me preparé en dos áreas. Pero tuvo casa de campo que pagó un dineral por eso. Para formarte. Para formarte. O sea, mil dólares en el 97. Eso es mucho dinero. En el 2000, eso es mucho dinero, mil dólares por curso, por módulo. Entonces, escuchar eso, escuchar que esa preparación viene, me llena de satisfacción porque muchos jóvenes no quieren ser abogados ni médicos. Ellos no quieren eso. No. Porque no todo el mundo quiere ser periodista como Franklin. No. Incluso ya una gente con un celular hace el papel de ya, y es periodista. No, no. Vamos a respetar los cremios. Verdad que sí. Y los rangos. Uno que haga cualquier contenido en la calle. Esto es acorriorizado. Exacto. Pero la capacitación, la especialización en cada área es vital. ¿Ustedes tienen esa carrera aquí? Periodismo. Periodismo. No, lo tenemos en Higüey. En Higüey. Recuerden que, mis jóvenes, ahora mismo tenemos un programa que estamos visitando, los liceos y los colegios que nos permiten visitar. Sí. Saludo y doy las gracias al Colegio Sinaí, al Hogar del Niño, a la Fundación Mir, que no han abierto sus puertas para llevar nuestros programas y enseñar a los chicos que después del bachillerato tienen que tener un proyecto de vida. Claro que sí. Que tienen que tener una planificación a corto, mediano y largo plazo. Sin eso, ni esta provincia, ni ninguna otra, ni el país va a poder salir a camino. Por eso, abrazo cada plan de educación. Abrazo todo lo que el gobierno central está haciendo por la educación. Y saludo estas iniciativas. Pero, quiero aclarar algo. Y les digo a los chicos, tienen que hacer formaciones técnicas como tú. Por ejemplo, Vladimir, tú me acabas de decir que tuviste la oportunidad de ir a capacitarte por una empresa que sabemos todo, que el que pasa por ahí, como yo le digo, es una escuela. Una escuela. Se forma, forma su personal. Entonces, pero tú no te quedaste ahí, Vladimir. Tú no seguiste siendo hotelero. No, yo hice licenciatura en Derecho. Excelente. También hice producción de radio y televisión. Claro. Hice uno de los profesores. Ha continuado capacitándote. Todavía está acá de hoy. La capacitación continua. La formación continua. Eso es lo que le digo a los estudiantes. No se me queden solo en el técnico. En inglés también. Ah, excelente. Y estoy aprendiendo hebreo. Excelente. Gracias. Bueno, ahora que lo dices, nosotros estamos promocionando unos cursos extracurriculares de idioma en Romana. Ahora, prontamente, llamé a inscripción, prontamente va a iniciar un curso de alemán por la Escuela de Idioma de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Pes, que sí estamos formando a los profesionales que queremos. Y tenemos unos de idioma inglés. Son ocho niveles. Mira qué fácil. Es decir, si se forman con nosotros en la Escuela de Idioma, que son programas que tienen más de 30 años de éxito, al tener los éxitos en la sede central, ha sido llevado a los diferentes centros regionales. Aquí estamos promocionando ahora mismo alemán e inglés. Son ocho niveles. Cada nivel dura nueve semanas. Quiere decir, y dos niveles de conversación, quiere decir que en dos años, yo le aseguro a cualquier estudiante que estudie alemán, que estudie inglés, que al salir de ahí, tiene un trabajo para poder sacar y ayudar a su familia de la pobreza extrema y seguir formándose, no quedarse nada más hablando inglés. Claro, obviamente, con los cruceros, con los diferentes turosperadores, puede tener un trabajo, pero lo que queremos es la capacitación continua. Un pueblo sin capacitación no sale de la pobreza. Y la primera es la pobreza mental. No es comprarme un carro, no es comprarme una casa. Es para evitar lo que pasó ayer en Villahermosa, que cualquiera. Y quiero decirlo aquí. Yo lamento ver la cantidad de jóvenes y de adultos, que ustedes lo saben y lo voy a decir en este micrófono responsablemente, que son consumidores de estupefacientes, de drogas. Sí, sí. Y nadie quiere hablarlo. ¿Qué pasó con ese caso? El africano y en Villahermosa. Nadie quiere hablarlo, pero no solo son nuestros jóvenes. Hombre de 40, 50, 60 años y mujeres están consumiendo mucha droga en este país. Y lo digo responsablemente. Y los hijos lo ven. Pero ahí viven 50 gente en ese cementerio. Adictos. Yo fui. Adictos. ¿Dónde están los programas que tiene que recuperar esa gente? No es que tú le depara un perico. Es que, ¿qué estamos haciendo para recuperarlo? Yo conozco gente que ha salido de las drogas. Y son gente productiva. Usted está diciendo que se puede salir de la droga. Claro que sí. Hay gente que cree que no. Yo sí. Yo conozco un Dios sanador. Yo conozco un Dios restaurador. Entonces, no existiera. No existieran programas como el Agar Crea. No existieran programas que te ayudan y te desintoxican. Nosotros tenemos cientos de personas que dan resultado. Están llamando. Vamos a atender esta llamada. Buenos días. ¿Quién nos habla? Aló, buenos días. Buen día a la joven que está en la cabina, que está conversando. Muy bueno programa. La felicito porque está llamando a la juventud a capacitarse. Pero, ahí hay un pero. La juventud no quiere capacitarse. ¿Por qué? Porque, mira, quiero decir, usted está llamando y le paga a muchos jóvenes. Ahí hay un furgón preparado con todos los equipos para estudiar electrónica, electricidad y cosas así. Y están haciendo llamados, le pagan y le dan transporte y no van. ¿Por qué? Porque mientras existan padres apoyadores. Porque, déjame decirte, la mayoría, la corrupción comienza porque hay muchos padres apoyadores. Entonces, no le ponen régimen a los muchachos, no ponen a dar a los muchachos. Los muchachos no van a la escuela. Ay, mi hijo no quiere ir a la escuela. Le duele la cabeza. No va, no va. Y se lleva de eso. Traen pasola nueva, tenis nuevo. No averiguando dónde salen. Vienen, le dan 500, 600, 3 mil pesos a los padres. Ay, qué bueno es mi hijo. Pero no trabaja. ¿No entiendes? Entonces, mientras no, esas cuestiones que el gobierno me ha criado a los hijos míos. No, mentira. A mí no me crió el gobierno. Y yo nunca he robado. ¿No entiendes? Y yo estoy seguro que a esos señores que están ahí, a sus padres, ninguno lo crió el gobierno. Lo criaron sus padres con responsabilidad, con pela. Yo no creo en esta vaina. Y que los psicólogos, la pela, frustra, muchachos. Mentira del diablo. La pela se cogió. La Biblia lo dice. Castiga, castiga a quien tú quieres castigar con pela. Óyeme, por eso es que la dictadura arregla en los países. Aquí, mientras esos vendedores de droga no se castiguen con el castigo máximo. Esa gente que le cogen 10, 15, 20, 30, 40 kilos, que ellos no la consumen. Porque yo decía, óyeme, ellos no la consumen. Entonces, están destruyendo a todos esos jóvenes. Esa gente debería deconstruirse. Me voy al extremo. Debe construirse una plaza pública donde esos desgraciados se han ejecutado delante de todo el mundazo, juzgado. Gracias, Rey Feli. Mira, tú sabes que nosotros no parecemos en ese pensamiento. Sí, hay gente que mira, hay gente que le hace daño a este país. Este mundo está al vivo, le hace daño. Hay países que no van a permitir que un futuro médico, científico, astronauta, abogado, maestro, esté comiendo basura en un cerracón. Te voy a decir, mira, en Vietnam lo quitan del medio. En Vietnam lo quitan del medio. En Singapur lo fusilan a los narcotraficantes. Pero ese no es el tema. Adelante, Franklin. Bueno, agradecemos siempre la participación de la maestra Ángela Quesada. Tiene un operativo médico, la UAS, aquí al Centro UAS de la Romana, para que ofrezca más detalles en ese sentido. Sí, este próximo sábado, 4 de mayo, tenemos un gran operativo médico en UAS, Centro de la Romana, estaremos, nos estará apoyando el cuerpo médico del Centro Integral de Atención Primaria de Salud de Santo Domingo. Se trasladan 40 personas desde Santo Domingo a acompañarnos junto al programa de Solidaridad y Esperanza, que ese programa es del programa que funciona bajo la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad. Estaremos ahí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde recibiendo, donde tendremos especialidades como pediatría, ginecología, medicina familiar, cardiología, medicina general. Sí, también tendremos, y algo muy importante, tenemos un puesto de vacuna para las personas, pero una de las vacunas más importantes que viene es la vacuna del virus papiloma humano. Dicen las estadísticas de que de 10 féminas, 8 están dando positivo en el virus de papiloma humano. El virus de papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual, lo cual nos preocupa mucho. No atendida a tiempo, puede producir cáncer de cerviz o cáncer uterino en las mujeres y en el hombre puede producir cáncer también, para que no crean que solo son las mujeres. La vacuna se estará poniendo, aplicando con seguro médico sin diferencia. Esta vacuna tiene un alto costo, ustedes lo saben, es gracias a un laboratorio que nos está apoyando en esta, porque queremos que la comunidad, aparte de la prevención, tenga salud. ¿Quiénes se pueden vacunar? Desde los 9 años, niños y niñas, preadolescentes, adolescentes. Preferiblemente, gente que nunca haya estado en contacto con el virus. Porque el que lo tiene ya no tiene que vacunarse, sino tratarse. Tiene que tratarse. Y les insto, por eso, que vayan al operativo, porque ustedes saben que hay mujeres que desconocen de lo importante de la salud femenina. Y los hombres también. La salud masculina. La salud masculina deben visitar, hacer su PSA, la prueba de la próstata. No va a dar un doctor de la próstata. No tuvimos... Ay, no dejaron fuera, Fran. No, disculpa. Disculpa, lo que pasa es que el urólogo que nos iba a acompañar, que va a aplicar unas PSA, está fuera del país. Pero vamos a hacer un llamado para hombres. Cuando él estén en el país, en el laboratorio, para hacer unas pruebas, solamente un operativo de urología para los hombres. Mire, sería una bendición. ¿Usted sabía que hay hombres que tenemos más de 50 años de edad y nunca hemos ido a un urologo? Sí. Para que los hombres que no conocen el término de urología, a los hombres que no conocen el término de urología. Nosotras las mujeres tenemos ginecólogos, que son los especialistas de los órganos reproductivos femeninos. Los urólogos son los especialistas en los órganos masculinos. No le tenga miedo al examen de la próstata. Ya eso se hace por una prueba de laboratorio, como si fuera un hemograma. Vite, vamos a hacernos esa frase, ya, eso es el mismo. Sí, se ha determinado que también es muy efectiva. Entonces, lo que queremos es que todo, tanto adolescentes, jóvenes, niños, mujeres maduras, envejecientes, hombres, todos, puedan asistir, porque la UAS lo que quiere es una comunidad sana. Si hay un enfermo en casa, si ustedes saben lo que hace el cáncer, ustedes saben lo que hacen las enfermedades terminales, y a veces, por descuido, creemos en la salud preventiva. Y cuando hay un enfermo en casa, la familia se drena, tanto espiritual, emocional, como económicamente, porque todo lo que conseguimos es para ponerlo en los familiares que están. Pero si nos evaluamos, si tenemos cuidado con nuestra presión arterial, con los niveles de triglicérido, colesterol, con la azúcar, con un sinnúmero de enfermedades que están. Entonces, podemos evitar esto y podemos tener familias más sanas y podemos tener jóvenes más equilibrados. Para nadie es un secreto que cuando muere uno de los padres, eso afecta psicológicamente a nuestros jóvenes. Si queremos tener una mejor romana, una mejor comunidad, un mejor país, debemos velar porque nuestros niños, jóvenes y adultos en temprana edad tengan un hogar, tengan una familia y que puedan salir de los niveles tanto de pobreza mental como económica. El operativo médico será este próximo sábado, hora y lugar. ¿Cuatro? De ocho, desde las ocho, no, solo el día cuatro. Desde las ocho hasta las cuatro del PM de la tarde estaremos recibiendo. Estaremos en UAS, Centro La Romana. El Centro Romana se encuentra, está ubicado en la Villa Olímpica. No sabe dónde es la Villa Olímpica, sabe dónde es el estadio. Cuando usted entra al estadio a mano izquierda, ahí estamos nosotros ubicados. El romanense, tú le dices, el poli. El poli deportivo, pero el poli deportivo está fuera del plane. Sí, sí, sí. O sea, está antes. Sí, sí, lo que pasa es que se relaciona todo. Todo, la ubicación, pero tenemos que aprender a dar las direcciones bien, ¿no? Esa es una situación que hay que trabajar mucho. Importante, y quiero decirlo, las personas que vengan del sector oeste, ¿qué se dice? Lo que están en la puerta por donde hicimos el mural, no sé si lo vieron, el mural emblemático de UAS Romana, donde se resaltan muchos valores de aquí de la Romana. Ese mural lo hicimos nosotros para resaltar la importancia que la Romana tiene para la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esa puerta está abierta, estará abierta jueves, viernes y sábado, todos los fines de semana, para facilitar y viabilizar el tránsito de ese lado de las personas que vienen desde el lado del mercado de Villahermosa. No es para la motorita calibrar. No, no es para la motorita, no, tenemos un seguridad, es para las personas que van a la UAS, para viabilizar el tránsito en la puerta de la Padre Abreu, se llama, porque ustedes saben que ahí hay un tapón, digo, sea de paso, llamamos al síndico de este pueblo, a nuestro querido Eduardo Metivier, Eduardo Kerim Metivier, para que conjuntamente con la DGC pongan prontamente un semáforo en esa puerta para evitar tantos problemas con las guaguitas, con los motores, que chocan la, el otro día me chocaron, un motorita se le explotó a un maestro en su vehículo, un maestro que viene de Santo Domingo, porque los motoristas no quieren tener educación vial. Entonces no queremos repetar. Entonces tenemos que repetar el derecho del otro y del transeúnte. Un semáforo creo que nos ayudaría mucho ahí. Claro que sí. Gracias. Bueno, gracias a la maestra Ángela Quesada, directora del Centro UAS La Romana, por estas importantes informaciones. Y tome notas, ese operativo médico se llevará a cabo el próximo sábado. Franklin, perdóname, no me puedo ir de aquí sin decirle los programas de maestrías. Ahora mismo tenemos cinco programas de maestría. A ver si me interesa uno. Sí, abiertos. Ahora mismo abrimos, está ya todavía esta semana nos queda en cupo, pero ya está abierta. Orientación educativa e intervención psicopedagógica para los maestros. También tenemos educación física y gestión del deporte para los maestros. Historia y geografía para educadores. Si quiere alguien todavía puede entrar ahí. Esos son cinco programas que tenemos abiertos. Tenemos contabilidad tributaria. ¿Presencial o virtual? Presencial. Hay algunas clases que podrían ser semipresencial por los fenómenos del tiempo, como este fin de semana, lo que sea. Pero son presenciales y semipresenciales. Otra cosa. Tenemos abierta para la gente de derecho, Vladimir. Gloria a Dios. Tenemos derecho procesal penal, ahora mismo está abierta, derecho inmobiliario y responsabilidad civil. Me interesa derecho inmobiliario. Derecho inmobiliario, pasa por allá. Tenemos inscripciones abiertas, mi gente. Es un costo relativamente, una inversión, no un costo, una inversión. Que si van, se trasladan a otro pueblo, hay un riesgo, hay alimentación, hay movilidad. En Guasigüey le están dando. También. Sí, ya está bien avanzada. Sí, pero aquí en Guas Romana la tenemos disponible y así ustedes no tienen que movilizarse, tienen menos costos y su familia la tienen más cerca y pueden ir a almorzar a casa en la hora de almuerzo. Así es. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Siempre las puertas de este programa están abiertas para usted. Gracias. Y el Centro Guas de la Romana. Nos vamos a una breve pausa. En breve entonces retomamos este programa con un caso muy espinoso que se está llevando a cabo en el plano judicial aquí en la Romana. El doctor Jimmy de los Santos, médico cirujano, oftalmólogo, pone a disposición sus servicios profesionales. Examen de la vista para niños y adultos, detención y manejo de catarata y glaucoma. Informes para la licencia de conducir. Todo lo referente a las enfermedades de los ojos. Somos OF Actual. Sector Villa España. Calle G, número 17, esquina Ruta B. Contacto 829-851-9000. Off Actual. Laboramos de lunes a sábado desde las 7 de la mañana. Off Actual. Ven para que veas. Centro Psicopedagógico Clínico Infantil. Growing. Somos un centro especializado en la educación inclusiva, terapia del habla, estimulación temprana, apoyo escolar, sala de tareas. Ubicado en la calle Ámbar número 7, Sector Las Piedras. Reserva tu cita ya. Llamando al 809-832-1611. Al 809-228-9864. Centro Psicopedagógico Clínico Infantil. Growing. 10 años duré en lo mismo. Y eso, que mi mamá y mi vecina me lo decían, no vale la pena. Y yo ni cuenta me daba que tenía que salir de eso. Hasta el día que puso en peligro lo más valioso, mi vida y la de mi familia. Ahí supe que esa relación tenía que terminar. Una vida sin violencia es posible. Cuenta con el Ministerio de la Mujer para conseguirlo. Línea de emergencia asterisco 212. Confidencial, sin costo y disponible las 24 horas. Conoce más en mujer.gov.do o en nuestras redes sociales mmujerrd. Llama al asterisco 212. Ministerio de la Mujer. Estamos cambiando. Bienes Raíces J y M. Financiamientos de vehículos, hipotecas, bienes raíces en general, administración de empresas y notaría en general. Bienes Raíces J y M. Estamos ubicados en la Avenida Independencia, número 14B, en Villa Verde. Teléfono 809-550-5125. Bienes Raíces J y M. Del doctor Mamerto de Jesús Martínez. La historia inició con nuestro nacimiento en 1963. Hoy, en COP Central, contamos con 30 sucursales en gran parte del país. Más de 500 empleados directos y más de 135.000 socios. En COP Central, somos el resultado del esfuerzo constante y la permanente dedicación. Hoy disfrutamos la satisfacción de ayudarte a progresar. En cada paso, cuidamos cada peso. Porque sabemos, son el patrimonio de nuestros socios. Seguimos creciendo contigo. COP Central. Solución a tus iniciativas de vida. Escuchas Desayuno Musical. Desayuno Musical. La revista matutina que cambió el estilo de hacer opinión en el este del país. Cada mañana, de 6.30 a 9. Desayuno Musical. Líder de la mañana. Continuamos con el desarrollo de su espacio Desayuno Musical que se transmite a través de la FM 107.5. Tenemos con nosotros aquí en cabina a Raúl Mercedes, locutor, comunicador de larga data aquí en esta provincia de La Romana. Quienes conocemos de cerca a Raúl Mercedes sabemos que está afrontando una situación muy difícil porque nuestro amigo, también comunicador, Cheo Mercedes, como se le conoce popularmente, sabemos que Cheo hace ya, ¿cuántos años? ¿Dos años? Tres años. Tres años hace que sufrió un atentado en su vivienda, fue herido en los ojos y que perdió la visión. Hay una persona detenida que hay un proceso judicial abierto en contra de ese joven que pertenece al sector Catanga. Sí, allá del mismo sector. Del mismo sector donde ocurrió el hecho, recuerdo que fue un domingo en horas de la mañana, que Cheo fue agredido en su vivienda y ese atentado lo dejó con la pérdida de la visión. Entonces, en este momento Cheo está afrontando otra situación. Cheo ha sido acusado de, bueno, esto lo va a explicar ahora Raúl, de un tema relacionado con su hijastra. Con su hijastra, una acusación de agresión sexual y queremos saber qué está pasando con Cheo en este momento. Él lleva un caso judicial en contra de una persona que ha sido acusada de atentar contra su vida, perdió la visión en dicho atentado ocurrido hace ya tres años en el sector Catanga y ahora de víctima, ahora es victimario, ahora es victimario, porque se le acusa de agresión sexual contra, aún con la pérdida de la visión, contra la hijastra. No sé qué edad, si la hijastra estaba viviendo con él, conviviendo con él o no, pero qué es lo que está pasando con esta situación. Porque un tribunal dictó prisión preventiva en contra de Cheo, una situación muy difícil que está viviendo esta familia. Y todos nosotros quienes conocemos a Raúl y a Cheo, queremos que abunde en ese sentido, Raúl. Sí, buenos días, Franklin, buenos días a los amigos oyentes de FM 107.5, el desayuno musical. La situación es la siguiente, nosotros la mayor inconformidad que tenemos es con la magistrada de atención permanente, también la fiscal, soy la pilier. Esa es la que lleva el caso. Esa es la que lleva el caso de Cheo. Oye, oye lo que pasa, Franklin, nosotros vamos a juicio de fondo el día 11, por el caso de la agresión contra Cheo. Ese día, se aparece un policía con una orden de arresto, mire lo que ha pasado. Cuando chequeo el expediente, tiene una acusación del día 4 de marzo, que eso es lo primero que hace el Ministerio Público, o el fiscal que recibe la querella o la denuncia. Inmediatamente mandar a buscar a citar a esa persona, creo yo, yo no soy abogado, pero creo que debe ser así. Para luego presentarse y explicar el asunto del cual está siendo acusado, antes de llevarlo a prisión preventiva. Pues a Cheo nunca se le mandó una cita. No sé si fue que dijeron aguante eso ahí, porque ya eso es lo que, con la gente que yo he hablado, me dicen, ahí hay algo raro. ¿Por qué? Porque si está del 4 de marzo, ¿por qué se aparece en el 11 de abril, un año y una semana después? Y precisamente a una audiencia. ¿Pero el 4 de marzo de qué año? De ahora. ¿Es un mes después? Un mes y siete días después. Él teniendo ubicación, residencia, el comienzo sabe donde iba a Cheo. Porque el que le puso la asquerilla estaba cansado de ir allá. Entonces, esa persona, ok, tuvo la magistrada del Ministerio Público del caso anterior de Cheo que ponerse un poco fuerte, porque el policía quería llevarse a Cheo antes de la audiencia. Y la magistrada dijo, no déjame ese muchacho ahí, porque él tiene una audiencia. Él tiene una audiencia, un caso previo, ¿verdad? Sí. Entonces, oye, ¿cuál es el caso también que me tiene un poco, no sé qué decirte, pensativo sobre eso? Que el caso anterior y el caso de ahora tienen el mismo abogado. Ajá. ¿Quién es el abogado? Ricardito. Ok, Ricardo Sánchez. Ricardito, Ricardo Sánchez es el abogado del defensor. Del imputado, del imputado, del acusado. Sí, del acusado. El joven que acusan de haber agredido a Cheo. Exacto. Entonces, ¿ahora es el mismo abogado de quién? Pero él, del joven que puso la querella contra Cheo. ¿Quién fue el que puso la querella contra Cheo? El papá de la niña. El papá de la niña. Sí. Esa mujer ya, Cheo, no vive con ella. No, Cheo vive con ella. Vive con ella. Claro, y ella misma dice todo eso es mentira. Porque es que ella no dejaba a esa niña sola. Ok, la querella la interpone en ese esposo de la actual pareja de Cheo. Exactamente. Pero le dice que Cheo hermanoció, que agredió sexualmente a la niña. Frankly, si tú tienes tu pareja, se separan, tienen una niña, y tú tienes otra pareja, y supuestamente la niña te dice algo así, ¿quién es la primera persona que tú debes de llamar? A la mamá. Ve acá. ¿Qué está pasando? La niña me dice esto, y esto, y esto, y esto. Pero vamos a hablar con Cheo, porque yo no puedo creer, o vamos a investigar esto. Pero no, él lo hizo él, sin hablar con la madre. Porque él se llevó la niña, prácticamente eso es secuestro, se la llevó sin la mamá estar de acuerdo. Y se lleva la niña por Barahona para allá, para donde él vive, por el sur profundo. Y de allá para acá viene con ese escuesto. Con la acusación contra Cheo. No, pero señores, vamos a optimizar el juicio, el sentido común. Ahí hay un mamotreto. Algo planificado, posiblemente, entre la otra parte y él. Sí. Para desmeritar a Cheo. Hay que buscarlo. Para lacerar la reputación de Cheo. Hay que buscarlo. Como aquel hombre que le violan su niño, y ese hombre tal vez sea un borrachón, y en los tribunales se dice, ustedes le van a creer a ese borrachón, pero porque sea borrachón el papá del niño no significa... No. ...que otra persona haya violado a su hijo o su hija. Entonces, Franklin... El tema es que, yo, güey, lo que tratan de desmeritar... De lacerar la reputación de Cheo. Eso es lo que yo interpreto. Sí. Porque, fíjate una cosa, Franklin. ¿Qué edad tiene la niña? Ahora mismo tiene... Porque son dos niñas, espérate. Porque también dice que un tío de él, que tiene una niña, que no salían de allá donde Cheo ellos. Ellos no salían... Vivían, era detrás de Cheo, todo el tiempo. Él, por ejemplo, Franklin. Una niña, ¿verdad? Que... Que, por ejemplo, era abusada. La acusación de abuso sexual, porque hay diferentes... ¿En qué se basa la acusación? ¿Que hubo penetración? ¿Que hubo... Esa es otra cosa que... ¿Que le tocó? ¿En qué se basa la acusación? Nada más que le topó. Que le topaba a las niñas. ¿A una o a dos? A las dos. ¿Qué edades tienen las niñas? ¿Cuáles son las edades? Ahora mismo, una tiene 11 y la otra tiene como 13 años. Es decir, que son edades para ustedes ir a manipular a uno... Pero él la acusa de cuando ella tenía 5 años. Oye, es... ¿Entiendes? Entonces, lo que te quiero decir es lo siguiente. Tú tienes tu esposa, se separan, ella se queda con una niña. ¿Verdad? Entonces, si el padrato que ella tiene le hace cosas así, como ellos dicen, y la amenaza, como ellos dicen, porque nunca falta esa frasecita. Él dijo que me iba a matar a mí y a mi mamá. ¿Entiendes? ¿Cuál es la actitud de esa niña delante de ese padrato? ¿Tú crees que se le acerca a ese hombre? No lo creo, ¿no? Y sin embargo, esa muchachita yo tenía que despegarse a la Cheo. Pues él mismo decía, papá, pero lleve a esa niña para allá, porque es que ella no me deja trabajar. Y ella encara más encima de él, jugando y besándole. Dándole cariño. Y sí, dándole cariño. Y esa misma frase le decía a ella, él, papi, pero dándole cariño. Bueno, el tema es que ese hombre se lleva a una o a dos de las niñas para el sur. Sí, a una, sí. Y cuando regresa de allá, entonces viene con una acusación contra Cheo. Y tuvieron él y Cheo, cuando Cheo comenzó a vivir con la esposa actual, ellos tuvieron una discusión por teléfono. Antes de Cheo estar así como estaba. Sí, con la agresión que sufrió. Sí, antes de esa agresión ellos tuvieron una discusión. Mira, yo soy amigo de Cheo, yo recuerdo, creo, creo que recuerdo esos casos, como que él, él no es de mucho hablar, pero como que manifestó ese malestar por el ex de su actual pareja. que molestaba, que atosigaba. Exactamente. Oye, pero eso es algo increíble lo que está pasando aquí. Entonces, lo principal que yo estoy aquí es tratando de hacerle un llamado. ¿A quién? A la fiscal y a la jueza. A Reina Yanis Rodríguez. No, no, la que estaba en el... No, no, pero ella es la que tiene que ver con eso. Es la titular. Sí. Pero quien lleva... No, pero a Reina Yanis y cuando van a llevarse a Cheo preso, cuando lo llevaron, yo la llamé y le dije, soy yo fulano y tal, el papá del muchacho, así, así, así. Dígame. No, yo estoy llamando porque mi hijo lo llevaron para la preventiva y por la condición de él. Yo creo que uno debe de llevarlo o ponerlo a ese lado, una cosa. Ah, no, esa es la única preventiva que tenemos. Fue lo único que me dijo. Ay, Dios mío. Esa es la única preventiva que tenemos. Oye, yo no estaba en cabina. Esa fiscal, esa fiscal, yo vengo diciendo hace mucho tiempo que Reina Yanis hay que mandarla para Igüey, que es de ahí que ella es. Ella no es de la romana. Mira, tú no estabas en cabina, pero mira, oye lo que he explicado. Cheo, Cheo, estaba ese día en audiencia por el caso del atentado que él sufrió, que lo dejaron sin visión, el atentado. Entonces hay un imputado por ese caso del mismo sector. El hecho ocurrió un domingo a la hora de la mañana. El papá de las dos niñas. De una de ellas. De una de ellas. Sí, los dos padres pusieron una querella. Oye, los dos padres. Es decir que él tiene dos querellas. Sí, son dos. O una sola querella con dos. Son dos niñas, sí. Oye, ¿qué dice? Uno de ellos se va para la región sur del país con una de sus hijas y cuando regresa viene con una acusación de que su hija, el padrastro, es decir, Cheo, que la manoció. El otro hombre vino con lo mismo. Entonces, lo sospechoso del caso es que nuestro amigo abogado Ricardo Sánchez es el abogado de las dos partes, es decir, del agresor de hace tres años. Sí, y en este caso... En contra de Cheo. Y ahora es el abogado de quien se acusa a Cheo de haber agredido sexualmente, es decir, manoseado. Él se nos acercó a nosotros. Supuestamente a sus hijas. Ricardo se acercó a nosotros, a familia. Y le dije, mire, yo, esa persona me mandaron a buscar a mí para yo hacerle el servicio, pero yo le dije que no. Yo le mandé otro abogado. Pero hermano, eres tú que aparece en el expediente. Y tú sabes que un caso te va a chocar con el otro. Eso es doble moral, eso es doble moral, eso es para el cobrar. Tenemos una lección telefónica, muy buenos días, si es relacionado con este caso. Entonces, yo lo que quiero también hacerle, decirle algo al papá de la niña, de la hijastra de Cheo. O a las dos. Sí, no, sobre todo a ese. ¿Es el que más está insistiendo? Sí, sí, claro que sí. Pero una vez yo escuché a Cheo quejándose que ese hombre no dejaba tranquila a su actual esposa. No, ese es el problema. Es que por ahí viene, esa es la raíz del asunto. Y cuando ese Cheo trabajaba aquí, aquí en cabina, él era el control master aquí. Y yo recuerdo que él, no sé si era que estaba hablando con la mamá, con su actual esposa, esa situación que el tipo no dejaba de molestar, o ese no es el tipo, ese hombre no dejaba de molestar a la actual pareja de Cheo, la ex de él entonces. Yo quiero, primero Franklin, él dice, oye bien, el papá de la niña, que él teme por su vida. Hermano, usted sabe que de este lado no hay esa agresión, ese deseo de hacer daño, de pelear. Por eso es que el malo hace las cosas. Porque sabe muy bien que el bueno se va a ir a la justicia y el malo es capaz de matar hasta su propia madre. Por eso es que a veces yo estoy de acuerdo que sea todo ya ojo por ojo y dientes por dientes, como en principio la humanidad, cuando ya eran actos de barbarie, cuando me mataste un hermano te mato dos, cuando me mataste dos te mato un tío. Mira, perdóname por lo que yo estoy diciendo, pero a veces las sociedades eso es lo que necesitan. Cuando eso ocurra, que el bueno no le deje nada a la justicia, ni que a tribunales y abogados, el mundo será otro. Entonces, Franklin, oye una cosa, él dice que teme por su vida y yo le digo que no. Él teme. Que se acabe todo el mundo, que se mata todo el mundo y ya, ya se arregla, el mundo se arregla ya. Él teme, para mí, él lo que teme es caer preso. ¿Entiendes? Porque de seguro él sabe lo que está haciendo. Perdóname, yo hablo feo a veces. Y otra cosa, que él dijo, que nosotros lo llamamos, y que para conciliar, y fue todo lo contrario. Ellos me llamaron a mí. Venga que, en lo que le dicen chichi al papá de la niña. Después de la acusación de hermano te a la niña. Sí, sí. Mira que él quiere hablar con usted, que no quiere hacerle daño a Che, pero ya el daño está hecho. No es grave problema en la suciedad del sistema. Sí. El sistema solamente favorece al malo. El malo comete todas tus atrocidades. Pero oye esto, para que tú hablo dónde vas. Dígame entonces. No, Franklin, la verdad siempre surge. Eso sube. Después del bueno sufrir. Y está preso. Y su moral está en el suelo. La vida es un sufrimiento desde que tú naces, Franklin. Mira, lo bueno aquí es que esto se va a aclarar. Sí. Tú vas a ver, esto se va a aclarar. Hay una paración. Y aquellos que cometieron la desfachate de acusar, de planear, la van a pagar. La van a pagar. Che, por ejemplo, me dice una frase a mí que estábamos hablando. Me dice, digo, no, mío, Che, Dios tiene la última palabra. Dice, Dios no tiene la última palabra. Dios tiene la verdadera palabra. Y esa es la que va a salir. Y lo que te quiere decir es que cuando ellos me llamaron a mí, él quiere conciliar. Él dice que está dispuesto a retirar la querella. Pero que Che tiene que confesar que él lo hizo. Oye. Mira, eso me salió la madre, la abuela de la niña. Saca con el chiste tan temprano ahora. No se haga con el chiste tan temprano. Y yo le dije, mire, conociendo a mi hijo, a mi hijo lo matan. Y si no hizo una cosa, no va a decir que lo hizo. Prefiere la muerte. Es más, Che prefiere quedarse ahí preso. Pues no decir que lo hizo. Si no lo hizo, no lo va a decir. Por complacer a otro. Pero bueno, aquí ese tigre. Mira, él necesita atenciones médicas. Sí, tengo que llevarlo al cardiólogo porque tiene un problema en el corazón, en el pecho. Tiene unos dolores. Y tengo que llevarlo. ¿Cómo lo tiene, Che? Tengo que llevarlo al examen de la vista. Porque la magistrada, que lleva el caso, ¿cómo se llama? Grisel Piliere, algo así. Grisel Piliere. Ella dijo, cuando le dieron, mire, que iban a pedir, ahí mismo el abogado, me dicen que iba a pedir para dejarlo domiciliario. No, 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 no. Prisión preventiva. Ellos han dado un video que dice que él no es ciego. O sea, que el certificado médico. La doctora y Cheo me tienen tres años engañado a mí. Tal parece. Señores, cuántas cosas. Bueno, hemos llegado al final de este espacio. Gracias, Raúl Mercedes, por estas palabras, porque hay que ir clarificando las cosas. Sí. Y reiterarle que nosotros no tenemos ningún tipo de rencor con nadie. Solo queremos que salga la verdad. Yo en ningún momento he dicho que mi hijo es inocente. De que no lo hizo. Ahora, yo lo que estoy reclamando es que a mi hijo lo saquen de la preventiva. Porque él está ciego. Él no se puede mover. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Bueno, señores. Raúl, gracias por tus palabras aquí. Y, señores, vamos a pedir al Dios Todopoderoso que esto se aclare y que la verdad resplandezca siempre. Cuídense mucho. Que Dios les bendiga. Este 19 de mayo, vota 3 por Edward Espíritu Santo. El senador que necesita a la romana. En lo que escuchas tu próxima canción. Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid. Adiós. Adiós. Adiós.